Era una cinta de fuego Galopando, galopando Gris revuelta en llamarada Y al azar, te estoy nombrando Treto las sierras con luna Cruzo los valles nevando Cien caminos anduvimos Y al azar, te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te pialó junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue muriendo Mi caballo, mi caballo En un horquete Cerca del tala Hay un morral solitario Y hay un torral sin relincho Mi al azar, te estoy nombrando Si como dicen algunos Hay cielos pargo en caballo Por ahí andará mi flete Galopando, galopando Oscuro lazo de niebla Tepialó junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estaba buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo.